El camino dice que Jesús se encuentra con esta mujer y dice la palabra de Dios que se conmueve, se conmovió Jesús, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que tiene sentimientos, ¿verdad hermana? Dios es un Dios que tiene sentimientos, me doy cuenta también, en el libro de Juan capítulo 11, Jesús también se encuentra en una situación tremenda, y en medio de esa situación tremenda, yo puedo ver que Jesús saca sus sentimientos, porque dice la palabra que Jesús lloró, y bueno vamos a un corte y regresamos aquí a su programa, bendiciendo a las naciones. Gran culto campaña de fe y salvación y sanidad divina, predicando la poderosa palabra de Dios, el evangelista Roberto Medina Aburto, y cantando el ministerio de alabanza, Voz de Vida. Trae a los enfermos y recibe un milagro de Dios, te esperamos los días 2 y 3 de noviembre a las 5 de la tarde, en la avenida Reforma, sin número, a un lado de la carretera, junto a la taquería de La Güera, en Chacaltianguis, Veracruz. No te lo puedes perder, te esperamos. Dios está por encima de ti, para bendecirte, abajo para sostenerte, adelante para orientarte, detrás para protegerte, y a tu lado para apoyarte. Y por eso me busco y te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente. A un último, cuando conocí el amor verdadero, el de Jesucristo, llegué a comprender que nadie me ama, ni me amará como Él. Su amor es incondicional, su amor es sin reproches, puro, sincero. Su amor es fiel y verdadero, me amó cuando nadie lo hacía. Su amor es por la eternidad. Y que su dolor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera... A un autentico, en lugar de quejarnos de los problemas, o de creer que no tienen solución, deja que Jesús te abrace hoy, y te dé el regalo de su paz. Soy un poeta probador, y va por el sendero, soñando con un día, encontrarme con mi sueño... No existe nada imposible para Él. Con las mejores voces profesionales... Audios Mirandas Superior Calidad Auditiva Y bien, queridos amigos y hermanos, pues regresamos aquí a su programa, Bendiciendo a las Naciones, y bueno, pues estamos hablando de la vida. La vida que Dios nos ha dado, tenemos una vida hermosa que Dios nos ha concedido. Y bueno, estábamos hablando de esta mujer... De esta mujer que se encontraba ya en la situación más tremenda de su vida. ¿Sí? Espero que ahora sí, no sé, se esté escuchando ya la transmisión. Por aquí teníamos algunos problemas. Pero bueno, continuamos aquí en su programa, Bendiciendo a las Naciones, ¿bien? Así que, bueno, tenemos algunas fallas por aquí, seguramente es por la cuestión del internet y del clima, que por aquí está un poco complicado, con mucho aire, con mucho viento, pero bueno, disfrutamos de este aire bien rico, ¿verdad? Que Dios nos ha concedido, bien, como un chocolatito y un pan. Se antoja, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, así que, bueno, tenemos a esta mujer que se encontraba en la situación más tremenda de su vida. La situación que, bueno, era algo tremendo que estaba pasando en la vida de esta mujer, ¿sí? Había perdido a su hijo, había perdido a su esposo y había perdido a su hijo, ¿sí? Había perdido lo que más quería, así que, bueno... Vemos que Jesús se encuentra con esta mujer en medio del camino y conmueve su corazón y llega donde estaba ya el féretro y le pide a la multitud, bájenlo, bájenlo. Así que cuando bajan a este muchacho, se dan cuenta, bueno, el muchacho ya estaba muerto, la familia no sé qué habrá pensado, pero bueno, vemos a Jesús que aquí que conmueve el corazón, se conmueve su corazón y le habla a este muchacho y le dice, Levántate, 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 ¿sí? Y cuando vemos, hermanos y amigos, a este muchacho levantarse y yo puedo ver a aquella mujer recuperar su esperanza, recuperar lo que ella ya había perdido, porque Dios es el dador de la vida, Jesús es el dador de la vida. Y yo me preguntaba, ¿qué potestad tiene Jesús de decirle, levántate, y que este muchacho se haya levantado aún después de que ya estaba muerto, ¿sí? Porque dice aquí la palabra de Dios, que en él estaba la vida, o sea que Jesús es la vida misma, por eso es que nosotros amamos la vida, nosotros disfrutamos la vida. Por ahí algunas personas dicen, la vida es un carnaval y hay que disfrutarla, pues no, hay que disfrutarla, pero no tampoco de manera desmedida, no hay que disfrutarla de manera irresponsable, nosotros podemos, nosotros podemos disfrutar la vida, pero a través de Jesucristo, ¿sí o no? Mucha gente nos dice a nosotros que aburridos son ellos, que no disfrutan su vida, al contrario, sabes que nosotros disfrutamos nuestra vida, y la vida que Dios nos ha dado es una vida especial, ¿verdad? Dios nos ha dado algo especial, vemos a este muchacho que ya, a esa mujer que había perdido todo, había perdido las esperanzas, pero él a medio camino se encuentra con el dador de la vida, y el dador de la vida es Cristo, y Cristo quiere darte vida, y quiere darte vida en abundancia, dice que él ha venido para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida y la tenga en abundancia, ¿sí? No hablamos de la vida física, estamos hablando de la vida espiritual, que Dios quiere que tú tengas, que él quiere que un día nosotros estemos también allá con el Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios, por eso dice su palabra que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, Jesús es vida, él es la vida, dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, así que querido amigo y hermano que me estás escuchando en esta bella tarde, yo te invito que te acerques a Jesucristo, aún si has perdido todas las esperanzas, aún espiritualmente podemos ir como esta mujer, que ya iba a enterrar lo único que ella más amaba en la vida, pero aún a pesar de que ella había perdido todas las esperanzas, Dios es el Dios de la esperanza, Dios es el Dios que lo que ha prometido, nos lo va a cumplir, bendito sea el nombre de nuestro Dios, y él ha prometido que él nos fue a preparar lugar allá donde él está, para que nosotros vayamos a vivir también donde él, donde él ha preparado para nosotros, bendito sea el nombre de nuestro Dios, por eso dice su palabra, que la vida era la luz de los hombres, si nosotros queremos vivir en luz, debemos aceptar a Jesús en nuestro corazón, ese es el llamado que nosotros hacemos en esta tarde, no es molestarte, no es llegar hasta tu hogar para ofenderte, no, el afán nuestro es llegar hasta tu hogar para decirte que la luz es Cristo, Cristo es la luz, a través de él nosotros tenemos la salvación, a través de él nosotros tenemos la vida eterna, lo que estamos buscando, lo que habíamos perdido, porque el pecado nos separa de Dios, el pecado hace que nosotros tengamos muerte, porque dice su palabra que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, probablemente espiritualmente podremos ir como esta mujer, a lo mejor espiritualmente lo hemos perdido todo, pero en medio del camino aún podemos encontrarnos con Jesucristo, que es el dador de la vida, si nosotros venimos a él arrepentidos de nuestros pecados, él nos va a dar vida y vida en abundancia, bendito sea el nombre de nuestro Dios, él dice su palabra que desde el principio estaba, él desde el principio ya estaba ahí, con el Padre y con el Espíritu Santo, bendito sea su nombre, dándonos luz y dándonos vida, santo es su nombre, por eso dice su palabra que él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, bendito sea el nombre de nuestro Dios, santo es su nombre, bendito sea el nombre de nuestro Dios, dice su palabra que en él está la vida, cuantos deseamos morir, cuantos deseamos morir, yo creo que mucha gente en el mundo a veces pasa por situaciones muy terribles, y a veces decimos yo ya quisiera morirme, yo ya quisiera irme de este mundo, pero sabes que, si nos vamos sin Cristo, nos vamos perdidos y no nos espera nada bueno, pero sabes que, si tú aceptas a Cristo en tu corazón en esta hora, si tú le aceptas, aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz, tendrás luz y tendrás vida, que es lo que el Señor nos ha dado, es el regalo de nuestro Dios, santo es su nombre, por eso dice su palabra, la luz en las tinieblas resplandece, la luz que él nos ha dado aún en medio de las tinieblas está ahí presente, te dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque él es la luz, él nos ha dado vida, por eso es que nosotros, aquí en Radio Júbilo, nuestra hermana Rubi, nuestro hermano Josué Migar, estamos aquí para decirte, no palabra de hombre, no, la palabra que nosotros hablamos en Radio Júbilo, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, es palabra, y no queremos convencerte, no queremos convencerte, porque ese no es nuestro trabajo, el trabajo de convencimiento es del Espíritu Santo, nuestro trabajo es predicarte, nosotros no queremos convencerte, nosotros queremos predicarte, porque es nuestro trabajo, es nuestro trabajo predicar y hablar de la grandeza que Dios ha hecho en nuestra vida, y de eso grande que nosotros tenemos, de eso es que nosotros predicamos, querido amigo y hermano, que Dios te bendiga, gracias por habernos escuchado aquí en tu programa, bendiciendo a las naciones que has transmitido todos los viernes, a través de Radio Júbilo, la radio en Victoria, en nuestras páginas de Facebook, Cristianos Unidos y Comunidad Cristiana, y también a través de YouTube, en Hechos Cristianos Miranda, también puedes por ahí darle like a Radio Júbilo, también encuentras en Facebook Radio Júbilo, dale like, comparte esta transmisión, para que más personas escuchen la poderosa palabra de nuestro Dios, y gracias a nuestro Dios por habernos dado esta bellísima tarde. Nuestra amiga, por ahí a Emanuel Hernández desde Tierra Blanca, y a los demás por ahí que nos estuvieron sintonizando, que Dios les bendiga. Este fue su programa, bendiciendo a las naciones, nos estaremos escuchando en la próxima emisión, este programa fue una producción de Radio Júbilo, Dios te bendiga. Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en Voz. Este programa fue una producción de Obra Misionera, como la droga en la noche, mi, 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 misterio informativo. ¡Adiós tiene gozo! Audio Max Prodacción Transmigente